ok mis queridos amigos de este su canal de youtube de borba blogs miren pues estoy aquí afuera de otro restaurante que hay aquí en el complejo de paz royal de de cozumel y estoy ahorita precisamente aquí vamos a entrar al restaurante caribeño este restaurante caribeño vamos a ver qué ofrece ahorita precisamente en la mañana viene siendo lo que es el desayuno tipo buffet también y vamos a entrar a él para que ustedes puedan apreciar precisamente cómo será aquí la cuestión de alimentos la cuestión del inmueble y todo lo que tiene aquí así es que muchachos síganme vamos a desarrollar este vídeo bueno vamos entonces mis queridos amigos a entrar aquí a que conozcan primeramente vamos a hacer un paneo del restaurante y para que ustedes vean la bonita vista que tenemos aquí mis queridos amigos miren este restaurante tiene una magnífica vista precisamente a lo que viene siendo la parte de playas y albercas que la parte de albercas precisamente y de las barras voy a hacer otro blog otro vídeo mis amigos estamos viendo aquí ahorita quiero mostrarles la vista panorámica miren esta es la vista de aquí del restaurante caribeño vamos a descubrir por qué caribeño tiene sus mesas así miren están aquí así las mesas bueno así que vámonos acompáñenme a las barras vamos a descubrir a ver qué precisamente es lo que ofrecen aquí nuestros amigos de parro ya tenemos aquí pues tenemos ya esta barrita que tiene panecitos panes de dulce etcétera como ustedes pueden ver aquí tiene aquí algunas salsas precisamente salsa cebollita crema quesito supongo que esto es como para algo mexicano ya saben que nosotros tenemos aquí lo que viene siendo la gastronomía verdad tenemos de este lado pues lo que son los requesones lo que es quesito quesito de cabra me supongo queso cottage que tenemos aquí queso amarillo y tenemos acá de este lado pues lo que viene siendo los carnes frías como es jamón jamón de pavo etcétera no algún tipo de salami pasaremos pues entonces a lo que viene siendo la barra vamos a ver la barra que es vénganse muchachos conmigo acompáñenme aquí en la barra podemos ver que hay sándwiches surtidos miren de quesito de jamón de mermelada aquí vienen las famosas las famosas este mermeladas embotelladas o envasadas de aquí una serie de semillas de todo tipo granolas este ay no me acuerdo cómo se llaman todas pero pues bueno es lo que tú puedes hacer es almendras pasas coco rallado rico aquí vemos frutita mira esta frutita precisamente es fruta picada fruta de aquí de las zonas tropicales de nuestro país papaya toronja piña y acá tenemos yogures de diferentes tipos de fresa de durazno el yogur natural vamos a ver acá de este lado que hay en la otra barra vénganse muchachos acompáñenme esta es la instalación a ver qué que tenemos acá que nos ofrece el restaurante caribeño vénganse con mí bueno aquí tenemos una mesita en la que estar sirviendo dice aquí avena caliente avenita tenemos chocolate leche jugo verde para la dieta y aquí rompes toda dieta verdad jugo de naranja cereales y mira acá tenemos ya la barra calienta que la barra caliente pues tiene lo que son los clásicos chilaquiles mañaneros tu huevito caliente tenemos ahí papa tenemos aquí cerdo en salsa roja que es chicharrón yo creo picadillito sí buenos días mi joven huevitos salchichita latanito frito otro tipo de huevitos frijotitos negros y panes aquí hot cakes y panes francés eso es precisamente a grandes grados lo que ofrece aquí la la barra de este restaurante caribeño entonces los dejo con esta toma que tenemos aquí en este momento de las instalaciones creo que por acá hay otra salida déjenme ver si hay otra salida es por allá ahorita salimos por ahí pero quiero dejarlos precisamente mis amigos con la pista panorámica de este restaurante porque de este lado se ve bonito está padre vénganse para acá para dejarlos con la toma precisamente mis queridos amigos vénganse por favorcito bien ya estamos aquí tenemos aquí la toma panorámica de del restaurante miren mis amigos pues este es el restaurante caribeño que estamos aquí en su hotel pan royal de cozumel no se pierdan los próximos blogs porque voy a pasar a todos los restaurantes que hay aquí en el complejo hotelero vamos a pasar a todos los restaurantes ya todas las albercas y las barras de los snacks y todo porque es importante que conozcan precisamente que hay en un destino turístico cuando ustedes los vayan a conocer así que mis amigos suscríbanse al canal nos vemos en el próximo vídeo en otro blog aquí de su amigo de borbó a blogs gracias